Las pericias se pueden leer de varias formas. Está claro que con un programa que usamos nosotros para simular el accidente, nos dio 37 kilómetros por hora. Creo que al perito oficial le dio 33. Está claro que la velocidad no era alta. Eso se sabe porque si la velocidad es más alta, la cantidad de metros que arrastra el cuerpo tiene que ver con eso. Respecto a la luminosidad, podríamos hablar un rato largo, pero para que haya deslumbramiento o encandilamiento, debe haber una exposición repentina a una fuente de luz que tiene una proporción en la luz generalizada con respecto a la fuente intempestiva de luz. Yo saqué una cuenta muy casera, muy para mí, pero con la velocidad de viaje de la luz desde la pupila hasta la retina, la velocidad de traslado del impulso eléctrico hasta el lugar del cerebro que genera la luz, el retorno y la reacción de la rutina, el auto a esa velocidad no puede haber recorrido más de 60 centímetros. O sea que si hubiera habido un deslumbramiento, es efímero en el tiempo. De todas formas, hay que tener en cuenta que el luxómetro toma luces que son perpendiculares al plano donde cae la fuente. O sea, la luz de la cámara, yo no la mido así, la mido así. Entonces, si yo vengo en un auto por una zona, la luz la estoy viendo mucho tiempo antes. Yo en mi auto, que es bastante bajo y yo soy muy alto, veo la luz más o menos 60 metros antes. O sea que cuando me voy arrimando más a una velocidad baja, y en ese entonces, el 9 de septiembre, no había follaje suficiente para interrumpir la fuente lumínica, no es que yo me... Para colmo, la fuente lumínica son 60 lux, la luz del auto 170. Si está lloviendo, hay reflexión de la luz del auto sobre la carpeta asfáltica. O sea que la posibilidad de encandelamiento de una luz de tan bajo calibre frente a la reflexión de la luz en el suelo, es improbable. No, no hay manera que Julieta Silva se haya encandilado de esta manera. Según lo entiendo yo, no. Por supuesto que mis apreciaciones no son objetivas, pero... Bueno, pero tenés conocimiento. ¿Por qué sabes todo esto? Porque mi profesión me ha hecho saber de esto y por qué alguna vez he hecho pericia lumínica o de cientología vial. Bueno, Miguel, y en cuanto... en cuanto al sentimiento frente a todo esto, ¿cuál es tu parecer? A ver, a mí me preocupa... Insisto en que casi el resultado de este juicio para nosotros va a ser anecdótico. A mí si esta mujer va a presa 6 años, 25 años, 50 años, me da lo mismo. A general no me lo devuelve nadie. Pero me sigue preocupando esto de que una decisión tan importante dependa de algunas cosas que no están claras. Yo digo, si voy al médico con estudios, radiografías, todo lo demás, y un médico me dice te morí en dos días. Y el otro me dice no, tomate una aspirina que está todo bien. ¿Qué debo interpretar sin saber nada de medicina? Que alguno de los dos está equivocado. Por falta de conocimiento, por lo que fuera, pero está equivocado. Acá me pasa lo mismo. Un juez dice que todo es como lo plantea la fiscal, la cámara de los otros jueces dice que no. Yo digo, alguno de los dos está equivocado. Y esto me da un temor tremendo. Me sitúa en una posición de inseguridad jurídica tremenda. porque sin saber quién, alguno de los dos está equivocado. Y supuestamente el juez es una persona que está instruida, que ha hecho todo un proceso de aprendizaje, es un abogado. O sea, me genera mucho miedo, me asusta, porque debería pensar o quiero poder pensar que es un problema de interpretación. Intercambios de mensajes entre Genaro y Julieta, ¿qué nos podés decir de eso? Por ahí podés llegar a conocer un poco más de lo que fue la relación entre ellos, ¿no? En realidad he sabido lo que dicen los diarios. No he leído lo que está en la causa, para nada. Aparentemente existía una relación. insisto que yo con Genaro tenía mucho trato, pero por una cuestión generacional había muchas cosas que no hablábamos con profundidad. No por lo menos al nivel que él me dijera esto es serio, no es serio, no lo sé. A ver, los varones sabemos ser así, no somos muy muy explícitos ni muy claros al principio. El resto sé lo que han dicho los diarios, nada más. En esto lo incentiva la búsqueda de justicia, pero cuando yo termino descubriendo que la justicia es tan grave, tan frágil, me da miedo, me asusta. ¿Por qué? Porque en realidad la pregunta es ¿para qué le pongo a todo esto? ¿Para qué intentamos buscar? No lo sé, no sé si, por ahí me planteo si tiene sentido. Saber la verdad me ahorraría odios gratis, porque si tengo que odiar odio y si no, no. Pero la verdad es que estoy de alguna manera un tanto decepcionado, no sé si vamos a saber la verdad, no sé cuál es la verdad. Yo pensé que con lineamientos científicos y ciertas objetividades era posible lograr esto. La sensación que tengo es que no sé si va a ser cierto. ¿Por qué se puede se puede no sé Gracias.